Mantener posición, mantener posición a mi izquierda, a mi izquierda. Vale, avanzamos, tiene recta. Doble columna detrás mío por la derecha. Puxamos por la derecha, puxamos en la derecha. Apretar W por la derecha, solo por la derecha. Tener mucho cuidado, tener mucho cuidado. Lado izquierdo ha roto, lado izquierdo ha roto, ¿vale? Los englobarán, así que preparaos. Golpes solo por arriba, golpes solo por arriba. El golpe, el lado de la derecha es débil, el lado de la derecha es débil. Seguir empujando, seguir empujando. Escudo arriba y empujáis. Nos ocupamos de eso. Ibu, Ibu, puxad a los arqueros. A la derecha, 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 derecha. Arqueros, arqueros, arqueros. Ignorar, ignorar, ignorar. Hemos roto el resto de esto. Nosotros arqueros, arqueros, eso es. Cazar todos los que podáis. Arqueros, arqueros. Muy bien, chicos, muy bien. Seguir puxando arqueros, seguir puxando arqueros, eso es. Muy buenas kills, hemos roto muy bien aquí. Y si sales, pero hay una línea por detrás que no está la secuela. Ah, ok, gracias por avisar, muy bien. Vale, reformamos, reformamos sobre B, sobre el centro de B. Buscarme, buscar a los amarillos de B, buscar a los amarillos de B, conmigo. Rápido, daros prisa, daros prisa, daros prisa, daros prisa. Hemos hecho muy bien aquí, eh. John, a tu derecha. Derecha, a la derecha, John, por el camino. Vamos por el camino. Sí, sí, te veo. Ahí está la puta bandera. Están capturando ya. A los otros. Falta mucha gente, faltan 170 personas. Vale, puxamos, puxamos por el muro, por el muro, por el muro y englobamos. Nos ayudamos a la internacional. Rápido, 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 rápido. Limpiar aquí, limpiar aquí. Eso es, muy bien. Tenéis que seguir puxando hacia adelante, ¿vale? Nos están distrayendo para la bandera. Nuestro objetivo es ir a bandera, ¿vale? Nuestro objetivo es ir hacia bandera, ¿vale? Nada, nada de distraerse, nada de distraerse. Seguimos, seguimos hacia bandera, hacia bandera. Todos bandera, todos bandera, todos bandera, todos bandera. Somos bien. Venga, enfermeros. Muy bien. Englobarlos, englobarlos, englobarlos y patada. Para adentro, para atada. Patada y dentro, patada y dentro. Seguir, seguir, seguir. Eso es, muy bien. Ya va, rarita. Vale, para arriba. Madre. Bueno, pero lo hemos hecho obvia. Están los moraditos estos por donde hemos venido. Venir, la bandera azul suya. Y que me traiga la puta bandera, se lleva una medalla. Guau, vaya fumada que me ha pasado de meter. No, 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 me ha matado, hombre, tío. No, es que ahí sí me da ya, ahí no tienes. Vamos. Pero se irán 200 hace 15 segundos. Ya no. Ya no. Vale, vamos a mantener posición, ¿vale? Aguantar aquí. Empujamos, doble columna por la izquierda, ¿vale? Bien pegados, bien pegados, bien pegados, bien pegados. Es que estar en doble columna y que no se vaya, eso es. ¿Veis cómo veis que por masa empujamos el lado izquierdo? Seguir así, seguir así, seguir así, seguir así, seguir así. Mientras no tengan y compensemos más este lado, estamos bien. Joder, cómo rompemos aquí las... Se va a liar. Me veis, me veis, me veis. Vamos a intentar empujar, vamos a intentar empujar. Para la derecha, para la derecha. Para la derecha. Hay que dividir, hay que dividir a VSC por la mitad, vamos, vamos. Eso es, los estamos cortando bien, los estamos cortando bien. Vale, están cortados, nuestra tarea está hecha. Están cortados, yo estoy al otro lado del puente. Vale. Vale, hay que matar aquí. Sí, bueno, si no podéis pegar e ir empujando a la izquierda, hay que bloquear el lado izquierdo. Si no podéis, seguir bloqueando. Hacer un frente en el lado izquierdo, ya los está matando a los de la derecha. Eso es, los de la derecha están muriendo. Preocuparos en cerrar todo y coger una línea, hay que hacer una línea otra vez. Están empujando mucho derecha para juntarse. Vale, pues echar para atrás, hacer ese para atrás, hacer ese para atrás y vamos a pegarle. No lees que se junten y vamos a pegarle. Dejar, eso es, dejar de que pasen, dejar de que pasen. ¿Has metido una línea? No pasa nada, no pasa nada. Ahora, por detrás, por detrás, por detrás, por detrás. Vamos, vamos, vamos. Va a empujar, cortar, cortar en medio, cortar en medio. Romper a estos de la izquierda. Estos mueren, todos estos mueren. Todos, todos, todos. Vais muy bien, muy bien. Ese grupo de 20 personas está ahí muerto. El resto va a aguantar, va, muy bien. Muy bien, empujados los del puente. Matad a los 5 VSCs que quedan y os dais la vuelta. Donde está John, donde está la bandera, vais a empujar contra ese Franco del puente, ¿vale? CI nos encontrará, vamos, la espalda. Vamos, empujamos, empujamos. Contra los otros, contra los... ¿Dónde está John? ¿Dónde está la bandera? ¡Ah, ah! Empujarse, empujarse. Y ahora, si quieren, se distraen, vienen por detrás con la caballería y están todos muertos. Chapo, muy bien. Muy bien, pues, fronda. ¡Trae! Está puesto en medio. Vale, W ahora cuando pushen, W ahora cuando pushen. Vale, W, W derecha. Nos van a... Nos van a pillar aquí. Vuelta, media, vuelta, media, vuelta, media, vuelta, media, vuelta, media, vuelta, media, vuelta. Todos ahí. Mantener un segundo, mantener un segundo, matar a los azules, a los azules. Va, pelea aquí. A los franceses estos. No, son franceses. Ya lo sabemos, ya lo paramos. Coger el puente como posición. No sabía que se podía cruzar por ahí, la verdad. Limpiar aquí, limpiar aquí, luego ayudamos puente. Vale, volvemos puente, volvemos puente. Seguir pushando, seguir pushando, seguir pushando. He caído. Seguimos. Seguir matando a todos los verdes, eh. Matar todos los verdes. Vale. Los veganos. Vale, mantener posición, mantener posición, regrupar sobre bandera. Regrupar sobre bandera. Volver a subir, volver a subir rápido. Atrás, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Seguir hacia el puente y ayudar a Abre, a pushar a WSC. Rápido, rápido. No os escudéis, no os escudéis. Seguir para adelante, seguir para adelante. Pull bandera, eh. Full para la bandera, vamos. Perdemos por moral. Está la línea de verdes aquí, ¿les cargamos? Cargar, 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 cargar. No, no, no. Ignorar, ignorar, ignorar. Vender, 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 vender. Hacia el puente. Hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia el puente. Ahora, ahora, cargar, cargar de vuelta. Ahora, vamos. Jugar juntos. Jugar juntos. Aunque viene WSC. Vale. Jugar pasivos. Viene otra línea y viene Bre por el lado derecho. ¿Vale? Van a ganar el lado derecho. No tenemos que ganar este lado, ¿vale? No tenemos que ganarlo. Solo tenemos que holdearlo. Jugar juntos. Jugar juntos. Mantener posición. Vale. Reagrupar sobre mí, reagrupar sobre mí y bandera. Buscar la bandera, buscar la bandera, buscar la bandera, buscar la bandera. Tenemos que holdear el centro de WSC. Vamos, vamos. Vamos a enganchar unos cuantos de aquí. Que los cortamos aquí. Vamos a cortarles. No sobrepushéis, ¿vale? Un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. ¡Alto! Tiene otra línea, cuidado. Alto, alto, alto. Tiene otra línea por detrás. Muy bien, atrás, atrás. Retroceder. Muy bien. Pushear arriba otra vez. Les tiramos abajo, les tiramos abajo. ¡Hombre, hombre! Hacemos la de la peli de... De 300. 300. Venga, va. A empujarles, empujarles. Contra la colina, va. Venga, va. Hacerle shield, así de todo. Para afuera, para afuera. Más en medio. Esparta, esparta. Tú. Matala, matala. Venga, patala. Venga, va. Vamos a tirarlos. Venga, va. Aquí ganamos la partida. Que se queden solitos y a matar. Ay, perdón. Seguir presionando, seguir presionando. Lo estáis haciendo muy bien. Luchar siempre en equipo. Siempre en equipo. Dos para unos. Buscar a superioridad, siempre. Nada de duelos. Ya, perdón, Yarlon. Muy bien que haya matado el banner de Eko. Eh, sigo yo. Medalla, medalla. Espera, David. Nos carga USC. Nos carga USC. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Regrupados en la roca. Do not capture flag. Sí, la... La estrategia suprema. Tiene esa toda hostia para adelante. Cuidado, cuidado. Pues lo vais a capturar. No, no, no. Salir, 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 salir. Aquí, a mis lados. Quien la está capturando. 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 aquí en el hueco en el hueco en el hueco en el hueco de las casas vamos aquí al hueco de las casas no me lo puedo creer tío estamos dejando venir a las levas no 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 espera aguantar aquí pelear aquí pelear ahí están están muy repartidos podemos empujar izquierda la derecha ahora no crucéis al otro lado no crucéis al otro lado del río pelear en este lado del río y hacia la derecha vamos a terminar con los blonday vamos hacia la derecha al lado de la casa vamos muchos peleando en el lado izquierdo venir para el lado derecho a la casa vamos a matarlos aquí rápido vamos déjalos vente para este lado del río vamos aquí vamos a limpiarlos vamos vamos empujamos 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 son pocos son pocos empujamos vamos 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 los limpiamos los limpiamos hasta el final hasta el puente me limpieza y reagrupamos en el puente reagrupamos en el puente hay unos verdes en el puente a los verdes del puente a los verdes del puente los que estáis al otro lado podéis pasar por el otro lado así que no es rápido con cada muerto nuestro había 23 por la llamada si vamos a los verdes limpiamos a los verdes si salen corriendo mucho ya no los irá es más pero si se quedan cerquita volvemos al puente volvemos al puente volvemos al puente los enemigos están donde hemos matado a los volvemos al otro lado vamos por la derecha por la derecha si me ha estompeado pero esto es lo que bueno vamos a por los arqueros sí 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 lo que dan esos hostia man parte del escudo abridos abridos no seáis una un bloc no seáis un bloc abre eso es muy bien que no puedan parados a todos a la vez y si falla nos dan al de atrás a perseguirlos hasta el final a ir para adelante ya lo matarán los de atrás irá por los últimos para la viviente es nueve atrás no vamos a ver con los golpes laterales cuando seis muchos porque 10 puntos más superados no te creo vayas tonte no es que les chaval y no es que les pido yo y no es que les ha hecho sí sí y no es que les ha hecho un puto chira y yo no está la de la zona sí o no 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 no